Hola, buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta mañana, donde vamos a presentar los datos de la contabilidad regional de Castilla y León. Se trata de la contabilidad trimestral correspondiente al cuarto trimestre del año 22 y, por tanto, el balance definitivo del año 2022 en términos de contabilidad regional y de los datos del crecimiento económico relativos al pasado ejercicio. Me acompaña la directora general de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, a quien todos ustedes conocen y así como a los responsables del departamento que han colaborado en la elaboración de esta documentación que ahora les presentamos. Por si de las preguntas que ustedes estiman oportuno hay una cuestión técnica que necesitara de alguna aclaración específica. El primer dato que les podemos ofrecer es el relativo al crecimiento del conjunto del ejercicio 2022 en nuestra comunidad autónoma. El aumento del PIB en ese año pasado fue del 3,4 por ciento en términos reales. Fue un crecimiento que nos permite superar el nivel de PIB que tuvimos antes de la pandemia, pero es un crecimiento algo inferior al que tuvimos en el año 21, donde el crecimiento se debió en gran parte para ir recuperando un elemento sustancial de lo que ya habíamos perdido en el primer año de la pandemia, que fue el año 20. En definitiva, lo que tenemos es que, como recordarán todos ustedes, en el año 2020 Castilla y León cayó un 7,2 por ciento como consecuencia de la pandemia. Fue un año muy intenso en disminución, el 7,2 por ciento. No tan relevante esa bajada como la experimentada del conjunto nacional, pero muy importante. Fue la mayor bajada en las últimas décadas de la economía de Castilla y León. En el año 21 recuperamos un 5 por ciento y en el año 22 crecemos un 3,4 por ciento. El balance definitivo nos permite afirmar que hoy Castilla y León ha recuperado el 111 por ciento de todo el PIB que perdimos durante el año 20, durante el peor año de la pandemia y, por tanto, acabamos el ejercicio 2022 con mayor PIB en Castilla y León en términos reales del que tuvimos en el año 19, que fue el último año previo a la pandemia. Castilla y León ha recuperado, por tanto, el PIB previo a la pandemia, lo que todavía no ha ocurrido en el contexto nacional, donde se ha recuperado el 88 por ciento del total. Castilla y León ha recuperado el 111 por ciento de lo que perdió. España ha recuperado, como media, el 88 por ciento de lo que perdió. Como les digo, con un crecimiento del 5 por ciento en el 21, del 3,4 por ciento en el 22. Ya analizando con algo más de detalle el contenido de… Bueno, tienen ustedes aquí los datos más concretos y precisos para cada uno de los trimestres, que tampoco paso a detallar con precisión. El cuarto trimestre, en concreto, de forma aislada, lo que supuso en términos de la cooperativa interanual. En el cuarto trimestre se creció el 2,5 por ciento, lo que fue en términos intertrimestrales, el 1,4. Es verdad, como ven ustedes, que ese balance definitivo, el 3,4 por ciento, es una evolución intermedia de varios trimestres, donde el mejor de todos ellos fue el segundo trimestre del pasado ejercicio y se acabó con un menor crecimiento en el cuarto trimestre. Es verdad que esto augura lo que ya veníamos diciendo, que seguramente el crecimiento económico para este año 2023 sea inferior al que tuvimos en el año 22. Pero también es verdad que partimos de haber ya recuperado el nivel previo a la pandemia. Tienen ustedes la evolución de cada uno de los años en los términos que habíamos señalado. Ya veníamos desde el año 2019 con una desaceleración en el ritmo de crecimiento, muy particularmente a partir de la segunda mitad del año 18. El impacto del 20 fue claramente negativo y hemos venido recuperando en los términos que ustedes vean en el 20 y 21. Si entramos ya al detalle por sectores productivos, podrán ver ustedes que la causa fundamental del crecimiento económico del año 22 se debe esencialmente al aumento en el sector servicios y el sector de construcción. Y este crecimiento ha sido menor en función de la bajada del PIB en la agricultura y la industria. Si analizamos por tanto de sectores, ven ustedes que la mayor contribución en el crecimiento es el sector servicios y la construcción y, sin embargo, el comportamiento en la agricultura e industria fue negativo. El caso concreto de la agricultura, la bajada fue del 12,7 por ciento. Esta disminución de la producción en el sector se debe tanto a la mala cosecha agraria como a la situación de pérdida de rentabilidad de muchas explotaciones en función del coste de los inputs a los que tuvieron que enfrentarse. En el sector de industria, la reducción fue del 2,3 por ciento, que fue especialmente intensa en el sector de energía, menos intensa en el sector de manufacturas. En el sector de energía, básicamente, también como consecuencia del descenso en el consumo energético, pero también como consecuencia de la reducción de algunas producciones energéticas, las vinculadas fundamentalmente a la hidroeléctrica. En el sector de construcción hubo un crecimiento. El crecimiento fue del 2,9 por ciento y el aumento más intenso se produjo en el sector servicios, el 6,6 por ciento. Es verdad que, como recordarán ustedes, fue el sector servicios el que más intensamente sufrió la caída del año 20, como consecuencia de la pandemia. Y dentro del sector servicios, el impacto del crecimiento ha sido extraordinariamente mayor en comercio, transporte y hostelería, con un crecimiento del 15,2 por ciento. Es un crecimiento extraordinariamente excepcional, pero tampoco hay que olvidar que fue el subsector de actividad que más sufrió durante el periodo de la pandemia, la hostelería, el comercio y el transporte. Y, en ese sentido, son los que, en una cierta vuelta a una relativa normalidad, son los que más han recuperado para volver a situarse en unos niveles que puedan compararse, de cierto modo, con los de origen. En definitiva, como ven ustedes, el sector que más crece es el que más cayó durante la pandemia. Y dentro de ese sector, que es el sector servicios, la actividad con mayor crecimiento es, precisamente, la hostelería, el comercio y el transporte, que fueron las actividades que tuvieron una mayor caída durante el año 20. Ese es el dato en términos de sectores productivos. Si pasamos al dato de la demanda, lo ven ustedes aquí también en este cuadro de evolución. Ven ustedes que, por otra parte, la línea azul es la que sube y baja más, que es la agricultura, que tiene un comportamiento, lógicamente, en función de una cosecha agraria. Pero ven el resto de los sectores, la línea de mayor crecimiento, que es la azul oscura, que es estos servicios, fue la que también tuvo, pues, una peor situación en los momentos de la pandemia. Si entramos al dato de la demanda interna, ven ustedes que el mayor crecimiento se debe a la aportación del sector exterior, donde las exportaciones crecieron más que las importaciones. Y el sector exterior aportó cinco décimas a esa cifra de crecimiento del 3,4. Y el resto se debe, fundamentalmente, a una aportación de la demanda interna, fundamentalmente por el consumo de los hogares y, muy especialmente, por el consumo de las administraciones públicas, que siguen manteniendo sus servicios públicos. Y el dato fue más estable o, digamos, de más dificultad en el crecimiento o de menos aportación en el crecimiento en la formación bruta de capital, en las inversiones donde fue solo del 1,5 %, es decir, que frente a una media del 3,4 %, las mayores aportaciones se deben a la demanda externa, a la demanda interna y, en menor medida, solo 1,5 % de crecimiento tuvo la inversión, la formación bruta de capital. Y el término de empleos equivalentes es el dato que tienen ustedes, por último, en la documentación final, que es el que tienen ustedes aquí, que es el crecimiento del 3,3 %, que también se asemeja mucho al que fue el dato de la encuesta de población activa, en definitiva. Y, por hacer una síntesis, Castilla y León tuvo el año 2022 un crecimiento del 3,4 %. Este crecimiento nos permite recuperar en su integridad todo lo que perdimos durante la pandemia. Hemos recuperado el 111 % de todo lo que perdimos en el momento peor de la crisis. España todavía no ha alcanzado el nivel previo a esa pandemia, porque solo ha recuperado el 88 % de todo lo que perdió. Por tanto, Castilla y León cierra el año 2022 con más PIB que el que tuvo en el año 2019. Y, entre los aspectos negativos, es que tardamos tres años en alcanzar ese nivel del año 2019, en que el crecimiento económico se ha venido deteriorando en los últimos trimestres, de forma que el crecimiento del 2022 fue menor que el del año 2021. Y que, en términos de sectores productivos, los que más han contribuido al crecimiento son el sector servicios, especialmente hostelería, comercio y transportes, y el sector de construcción. Y los que menos han contribuido por tener un crecimiento negativo fueron la agricultura y la industria, especialmente en la rama energética. Y, desde el punto de vista de la demanda interna, el crecimiento fue mayor como consecuencia de la aportación del comercio exterior y la demanda interna, y fue menos importante de lo que podría haber sido como consecuencia de una evolución mucho más estable, mucho más reducida, de la formación multa capital de la inversión en el conjunto de la actividad económica. Gracias por ver el video.